Esta historia, ya les dicen, ahora del fake le dicen chapulines, pero esta historia suena bonita y suena así, sí señor, esta historia suena, suena de este modo para la gente que le gustan estos temas. Cumbia, Cumbia Andina, De Colbert, un éxito en la nueva versión, Cumbia y su sonido. La historia de los chapulines, Sabrosa, De Colbert, Club de Antifania, Presente, la famosa China Rosada, Memoria, Sonidora del Mundo, Sonidora de Chuchito, la orilla de Samurai, Chuchito, La historia de los chapulines, César, César Ponga, la iglesia de Juli. La historia de los chapulines, Sabrosa, La historia de los chapulines, César Ponga, la orilla de Samurai, Cumbia, cumbia andina De Colbert Presencia Y memoria Digo yo Quise rezarle a Dios Y en la iglesia me fui Y en el altar manchó La misa de artista Solido Whistler Dárselo activo cruce que se lo paga La pequeña Quirgo y mi compañía plus La hermosa Ari Quintaro se orgullosa Vente con tu voz Solido Solido Chuchito Yo no puedo comprender Que en la iglesia de Dios El altar mayor Si morrense Capito Sanitario El 154 Que en la iglesia de Dios Y en la iglesia de Dios Quederme solo a mi Me dio otro el corazón Ay que traición Suelta el chiquichá Chuchito La cumbia en San Juan De Colbert Por siempre Chuchito De Colbert El pollo pañalito De Colbert La voz del fantasma Vente Único sonrede Acambay presente Quederme Tensión Digo yo Si Venga bonito Balmón Firmne Dos reginas Vueltadas operadas Ativos por la calle 7 Chuchito Dicen Charles Darwin Chupetón Panos militarios Club C4 Se quedan Dos Esos Borros Virgo El famoso signo, fruto de charletia, los que mueren el sabor, esta no se es mía. Que bonita canción, eh. Para el Carritas Tristes, muy tristes, poderoso esponja el flujo. No puedo comprender, que en la iglesia, en el altar, en la música, Mario Crespo, me da una traición, mi compadre, esa igualdad, mi carritas tristes, me lloró a mí, me dio otro el corazón. Que se vaya, chapulina, dicen el cielo, el infierno, Lucifer, dicen la tierra, lo que está, que no deja de sorprender con ti. El rojo. Y ayer iranía de los chavos de nubes se va. ¡Se va! Rosa cumple el fantasma, su perro ya se va. ¡Se va! ¡Se va! Bueno pues amigos nuestros, que bonita historia, la historia de los chapulines, la historia chapulina para todos ustedes en este bonito programa. Continuamos con más música, recuerden que estamos hoy en un en vivo totalmente para la banda. ¡Sí señor! ¡Ja!